Primero quiero agradecer a todo nuestro personal por el predio hermoso que nos han regalado. La verdad que está muy lindo, muy bien presentado. Y también a toda la comisión directiva, su comisión, a la gente de la Mutual que siempre participa con nosotros y a la familia en general. La importancia de lo que tiene este evento para nuestro club es de un ingreso que se utiliza exclusivamente para nuestro deporte. Las 12 disciplinas que nosotros tenemos y se utiliza para el desarrollo normal que es para las 12 disciplinas del año. Y bueno, quería también comentarle un poquito de dos obras importantes que se están haciendo acá en nuestro predio. Uno es el trabajo que se está haciendo acá en La Pileta. Vamos a estar arreglando todo lo que es el cerco de La Pileta, el parquizado. Bueno, lo que se está haciendo también con nuestro patio de comida que este año le dio una movida distinta. Es todo para nuestro socio, para que pueda acercarse y disfrutar de nuestro predio. Y la otra obra que está también en marcha, es una obra muy importante también que es Las Luces que ustedes estamos inaugurando en este momento. Esto es gracias al apoyo de nuestra municipalidad. Y a Juanjo que está por acá también, que está siempre participando con la institución durante todo el año. Y la obra del lado oeste, una obra muy importante de un gimnasio de 600 metros cuadrados, que ese va a ser no solamente exclusiva para nuestros deportistas, sino que también para nuestros socios. Después seguramente veremos cómo será el uso de eso, pero bueno, es una obra muy importante que gracias a la colaboración de nuestra asociación mutual. Y bueno, gracias a todos por venir a participar de este evento tan lindo. Esperemos que la pasen lindo. Así que muchísimas gracias por acercarse.